¿Quieres descubrir las nuevas aplicaciones que tienes disponibles para el editor de fotos de tus diseños de Canva? Quédate porque te cuento las novedades que tenemos con estas aplicaciones en este vídeo de YouTube. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Digital, soy Canva Expert y si lo que quieres es aprender sobre redes sociales y sobre Canva, este es tu canal. Hoy vamos a ver unas nuevas aplicaciones que tienes dentro del editor de tus fotografías cuando estás diseñando y añadiendo fotos en tus diseños de Canva. Aquí te voy a poner el ejemplo con esta fotografía mía. La he insertado en el apartado de subidos, pero también podrás hacer absolutamente lo mismo con las fotografías que tienes en el apartado de elementos y en el apartado de fotos que lo tienes aquí más abajo. Cualquier foto que vayas a añadirle a cualquier diseño tendrás estas novedades con estas nuevas aplicaciones. De hecho, esto ya te lo he estado comentando, de hecho te he explicado también muchísimas más funciones que tienes en el editor de fotografías de Canva en una clase exclusiva que tienes dentro de Digital Club. Así que si quieres seguir aprendiendo más allá de lo que aprendas hoy en este vídeo de YouTube, tienes Digital Club, que es mi curso mensual de Canva y que tienes toda la información en la cajetilla de este vídeo para que puedas seguir aprendiendo dentro de Canva con Digital Club. Pero sin más, vamos a ver estas novedades de estas aplicaciones con esta fotografía. Cuando ya la insertas dentro de tu diseño y haces un clic encima de la fotografía, en la barra blanca, te aparece el botón de editar. Aquí tienes muchas funciones, es lo que te comento. Tienes una clase ya específica dentro de Digital Club donde te amplío todas estas funciones que te aparecen en la parte de la derecha de tu pantalla. Pero hoy nos vamos a quedar con las nuevas aplicaciones que tienes en el apartado de app. Cuando haces clic en esta flechita de aquí, te aparecen todas estas opciones nuevas que antes no había. Pero ojo, yo no sé si eres usuario o no de Canva de hace más de un año más o menos. Dímelo en los comentarios que así sabré si acabas de aterrizar en Canva o si ya hace un tiempo que utilizas Canva. Pero antes, en el editor antiguo que teníamos antes en la interfaz antigua de Canva, ya teníamos estas aplicaciones, pero que luego con el nuevo editor desaparecieron y ahora han vuelto a aparecer. Así que es lo que voy a enseñarte hoy, pero que seguramente te suena familiar si ya utilizabas Canva anteriormente. La primera opción es esta de Pixelify. Si haces un clic, básicamente lo que te haría Canva con esta fotografía es pixelarte la imagen entera. Puedes pixelarla mucho o puedes pixelarla poco. Tú decides cuál quieres que tenga este pixelado, si sea muy pixelado o poco pixelado. Lo que me gusta aquí es que puedes sacar los colores primarios con el pixelado al 1%, pero que sepas que también puedes pixelarla menos y que puedes hacerlo con esta herramienta. Y cuando haces clic aquí en el botón morado, te va a quedar la imagen ya directamente pixelada. Voy a hacer clic aquí para detrás para volver a tener la fotografía original y vámonos en este apartado de Fusionar. Esta opción me gusta muchísimo, también es nuevo, porque lo que haces es decidir dos elementos que quieras. Aquí por una parte tengo esta fotografía mía y ahora, por ejemplo, podría irme al apartado de elementos y buscar una planta. Por ejemplo, voy a poner aquí planta. Me voy a ir aquí a fotos y, por ejemplo, voy a hacer clic en esta foto de aquí. Así que selecciono esta planta y selecciono esta fotografía con el shift de mi teclado. Si te fijas, ya las tengo las dos seleccionadas y ahora le voy a decir que quiero fusionar estas imágenes. Haciendo clic aquí en Fusionar, me lo va a hacer a la vez y me va a incorporar esta flor o esta planta que he añadido dentro de mi diseño de forma fusionada. De hecho, esto se hace con inteligencia artificial y me lo va a hacer de forma automática. Aquí me va a ofrecer cuatro opciones diferentes. Fíjate cómo aquí tengo cuatro opciones diferentes. Y si no me parece correcto, le puedo decir que quiero que me genere nuevos resultados. Si aquí esta planta la hubiera colocado más pequeña, también me lo hubiera puesto de un tamaño más pequeño dentro de la foto. Si hago clic en listo, pues ya tendré la imagen fusionada con inteligencia artificial y con esta aplicación que se llama Fusionar. ¿Qué más tenemos aquí? La opción de Color Mix. Aquí con esta opción de Color Mix, directamente, si no la has utilizado nunca, haces clic en el botoncito de abrir. Esto es 100% gratuito. Y simplemente aquí te hace un pequeño arco iris con estas opciones, estas seis opciones que te aparecen, donde puedes crear esta fusión de colores con la fotografía que tienes. De hecho, incluso puedes también determinar cómo quieres hacer este color, este arco iris, con más o menos atornación, incluso también con más o menos colores, incluso también con los colores al revés. Y lo puedes ir personalizando y cuando te parezca correcto, haces clic aquí en Save y ya tendrás esta opción hecha con esta aplicación de Color Mix. Voy a irme para detrás y voy a eliminar el efecto de Color Mix porque te quiero seguir enseñando los siguientes. Tienes este de aquí que se llama Trippy, que es bastante parecido al anterior. Lo único que lo que hace es colocarte la fotografía con un efecto como 3D súper chulo. Aquí tendrías este primer efecto, este de aquí y también tienes estos de aquí. Aquí básicamente es el mismo, lo único que tú decides cómo quieres jugar con la intensidad y con la separación de lo que serían los elementos o las personas o los objetos que tienes dentro de la imagen. Incluso aquí también juegas con el ángulo y aquí puedes ir jugando con todas estas opciones para que así también sepas que tienes esta aplicación que es nueva también y que la tienes dentro del editor de tus fotos de Canva. Me voy a volver para detrás donde también te voy a enseñar esta opción de aquí que se llama Slice y aquí básicamente vuelvo a hacer clic en el botón de abrir y lo que te va a hacer es recortar la imagen. También decides cuánto quieres que te recorte la imagen, también puedes personalizarlo. Fíjate cómo también tienes diferentes opciones de poder recortar lo que sería esta imagen y que incluso esto te puede conllevar a hacer efectos muy chulos, efectos muy llamativos y que también te pueda dar esa imaginación en poder utilizar estos efectos ya no sólo para pasar el rato y que yo aquí te explico los efectos que tienes, sino que también lo puedes usar de forma estratégica, de forma creativa con tus diseños con Canva, con estas aplicaciones que tienes. La siguiente se llama Screen, aquí básicamente lo que haces es transformar lo que sería la foto más en blanco y negro y también con un tipo de filtro en el que tú decides cuál quieres que tenga el tono de filtro de la fotografía y aquí también tienes diferentes ejemplos o lo mismo con el apartado de la configuración. Puedes decidir si quieres personalizar más o menos lo que sería este efecto Screen que tienes aquí y que ya has visto cómo puedes ir personalizando. Venga, seguimos con el siguiente que sería Bat TV, es bastante parecido a este de Trippy para que también te hagas una idea y aquí básicamente tienes como un lineado donde también puedes poner este efecto en lo que sería tu fotografía y que también vas a poderlo personalizar. Y por último te cuento, este es súper divertido, súper creativo para ponerlo en un fondo, para ponerlo en una historia, en algún tipo de diseño específico. Aquí lo que te hace es deformar un poquito la foto, fíjate cómo aquí te la deforma de esta forma, aquí de esta forma, de esta, de esta o de esta. Y aquí básicamente lo que haces es decidir cómo quieres mover y transformar esta fotografía, cómo quieres también jugar con lo que serían estas ondas, ¿no? Que te crea lo que sería la foto y aquí ya te lo acaba de destrozar básicamente. Pero que sepas que también tienes esta aplicación que puede llegar a ser graciosa, creativa, diferente y que te pueda ayudar a la hora de crear tus diseños. Con estas aplicaciones que tienes disponibles, recuerda que lo tienes haciendo clic en el botón, haciendo clic en editar y en el apartado de app es cuando pasas la flechita hacia el lado. Con todas estas aplicaciones que son creativas, pero que estoy segura que vas a poderle sacar mucho provecho a nivel estratégico para tus comunicaciones con estas aplicaciones que ya has visto que son todas 100% gratuitas y que puedas sacarle provecho para tus próximos diseños. Cuéntame en comentarios si ya las habías usado en el anterior editor, si ya las habías conocido con el anterior editor o si acabas de descubrirlas ahora en este vídeo de YouTube. Y por supuesto pedirte como siempre que me regales un like que a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido gratuito para ti aquí en YouTube. Por supuesto, si quieres seguir aprendiendo acerca de Canva, acerca de la opción de edición de fotos más allá de lo que acabas de aprender ahora, si quieres seguir aprendiendo a diseñar en Canva, a crear efectos únicos, a poder crear unos diseños espectaculares. Con mi curso de Canva tienes Digital Club, que es mi curso mensual para que aprendas a pasar a la acción, a crear diseños llamativos, fáciles y creativos dentro de mi curso mensual de Canva. Tienes toda la información aquí abajo y por supuesto, si no te has suscrito aún a mi canal de YouTube, suscríbete porque ya ves que aquí cada semana tenemos un nuevo vídeo de Canva para ti.